¿Qué tal amigos? Como todos los sábados en la mañana, llegó la hora de jugar al verdadero o falso. Una dinámica que ustedes nos han dicho que les ha encantado, en la que esta vez somos nosotros los que ponemos a prueba a ustedes. ¿Cuánto han aprendido en estos varios años que llevamos haciendo videos educativos o lo que han aprendido en sus distintas visitas al parque? Estamos haciendo un verdadero o falso especial Ignacio porque septiembre es el mes de la patria y estamos haciendo un ciclo de videos solamente con animales chilenos, ¿cierto? Y estamos además en Zamburu, que es el anfiteatro de Buizó, donde los que nos visitan y ya nos conocen tienen la suerte seguramente de ver los distintos espectáculos educativos que acá hacemos. En los que se involucran parte de lo que son los animales que llamamos embajadores. Los animales embajadores son animales que no son, no forman parte de la colección, no están en exhibición para el público, sino que tienen un recinto especial donde sean adiestrados, donde podemos ocuparlos para niños ciegos, para niños con capacidades distintas, siempre se me... ¿Personas con discapacidad? Las personas con discapacidad. Son embajadores, son animales muy cercanos al ser humano que forman parte de estos espectáculos educativos donde el mensaje siempre va a ser que nadie ama lo que no conoce y al tener un animal así de cerca, uno en este anfiteatro, genera empatía con una problemática que cada uno de ellos conlleva. Digamos, hay problemas de conservación de todas las especies que acá mostramos y el mensaje es que tenemos que unir fuerzas para cuidarlos. Y como no se puede respetar ni querer lo que no se conoce, los invito a conocer al primer invitado que tendremos el día de hoy que va a llegar por el aire. Tenemos aquí a Diego a su cuidador y mira. Es un animal increíble, de un porte magnífico. Cuando hablamos de aves rapaces, hablamos de aves que tienen la capacidad con sus garras de capturar presas vivas. Muchas veces pensamos que el cóndor es el ave rapaz más grande que tenemos en el país, cuando el cóndor, la verdad, va a ser otro verdadero falso, no es falso. Es que el cóndor es una ave carroñera, come solo animales muertos, no tiene ninguna posibilidad de capturar presas vivas. Pero nuestras preguntas ahora van con este ejemplar maravilloso de Águila Mora. Te invito a jugar entonces al verdadero o falso con el Águila Mora. Y atentos todos ustedes en sus casas porque son ustedes principalmente los que tienen que responder. A ver, Ignacio, pregunta número uno de ustedes en sus casas. ¿El Águila Mora es un ave herbívora? ¿Verdadero o falso? ¿Qué piensan ustedes? Esta ave ya les dimos alguna pista que tiene garras poderosas para capturar presas, pero a lo mejor me gusta la ensamada. ¿Quizás? No, absolutamente falso. Es un ave netamente carnívora. Ya comentábamos del cóndor que además de carnívora es carroñera, o sea, no puede capturar presas vivas. En cambio ellos sí tienen la posibilidad de capturarlas y comen animales muy especiales como son los ratones, como son los conejos, las liebres y las palomas. Y ahí tenemos cuatro ejemplos de animales que no son propios de nuestro continente, son europeos, llegaron junto con los españoles. Y ahí tenemos una ave maravillosa y poderosa que mantiene en el equilibrio a todos estos animales que se transforman en peste. Perfecto, entonces. Ya sabemos que es falso. Esperamos que ustedes hayan respondido bien en sus casas a esta primera pregunta. Doctor Zoy, ustedes en sus casas. Pregunta número dos. Porque hemos hablado en distintos videos este concepto del dimorfismo sexual, que es básicamente, les voy a dar una pista, un torpedo, estas diferencias físicas evidentes entre macho y hembra. Entonces, sabiendo eso, ¿será verdadero o falso que existe un marcado de dimorfismo sexual en el cual las hembras son más grandes que los machos? Hembras más grandes que machos en las águilas mora. ¿Verdadero o falso, doctor Zoy? Estamos acostumbrados y sabemos que en realidad en la naturaleza muchas veces los machos son los poderosos, son los que tienen que cuidar a la familia, que tienen una serie de labores distintas a las hembras que hacen que las hembras sean menos coloridas y más pequeñas. Pero en el caso del águila es la hembra, efectivamente, es muy verdadero, es más grande. ¿Y por qué? Porque es la que tiene que cuidar el nido, la que tiene que cuidar los pichones. Tiene una labor, el macho, muy importante de traer comida al nido y ayudar así a la formación de la familia. Pero son las hembras las más grandes, las más fornidas. Perfecto, entonces, ahí estaba la respuesta a la pregunta número 2. Pregunta número 3. ¿Verdadero o falso? Atento a lo siguiente. Las águilas moras andan en manadas, andan en manadas las águilas moras y pasan gran parte del tiempo volando sobre las laderas de los cerros. ¿Será verdadero o falso que las águilas se mueven en manadas? ¿Qué dicen ustedes, Ignacio? Bueno, pareciera de toda lógica que un animal importante, que además caza presas bastante grandes como un conejo, tenga que hacerlo en comunidad, en manadas. La verdad es que no, son animales bastante solitarios. Ellos pueden tener una pareja, son monógamos habitualmente, tienen solo una pareja por vida, pero hacen una vida bastante solitaria. A diferencia del peuco, el peuco también es un ave rapaz, ya sabemos que cuando hablamos de rapazes son animales que capturan sus presas vivas, pero los peucos, a diferencia del águila, tienen verdadera, no en balde del peuco también se le llama el lobo del aire, porque tienen una capacidad de emboscar a las palomas, trabajando en comunidad, son el padre, la madre, los hijos, los que emboscan a las palomas, las engañan y las capturan. Estos no, trabajan solos. Perfecto. Esperamos que estén ustedes hasta el momento sacándose un 7 en sus casas. Recuerden responder a todas estas preguntas con un verdadero o falso. Seguimos entonces avanzando. Siguiente pregunta sobre el Águila Mora. Cuando hay bastante viento, pueden detenerse en el aire en un vuelo estacionario. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes en sus casas? ¿Verdadero o falso este vuelo estacionario de las Águilas Moras cuando hay bastante viento, Ignacio? Tendrán la posibilidad de planear con esas tremendas alas que tiene. De hecho, es una de las aves de envergadura. Cuando hablamos de envergadura, el cóndor tiene 3 metros, el águila es el que le sigue en tamaño. Y efectivamente, es verdadero. Ellas tienen la capacidad de planear. Tienen que pensar que un animal grande como ella, el aleteo significa un gran desgaste de energía. Significa consumir lo que comieron, energía. Y cuando ellas tienen la posibilidad de moverse a través del aire planeando sin aletear, sino que aprovechando las distintas condiciones que le entrega el ambiente, el aire, le permite hacer un movimiento con mucho menos costo de energía. Así que es una forma de ahorrar energía el planear. Y lo vemos en forma increíble muchas veces cuando vamos, ¿verdad? La cordillera es una ave que veremos con mucha más facilidad cerca de la cordillera. Perfecto. Y última pregunta entonces sobre el águila mora. Atentos todos ustedes en sus casas, particularmente quienes han venido a WIMS hoy, han sido parte de nuestra muestra educativa en vivo de vuelo de aves rapaces. Vamos a ver si saben esta pregunta. El pichón llama a los adultos desde el nido, para que vuelvan a verlo si es que está solo. El pichón llama a los adultos desde el nido. ¿Será verdadero o falso? Tienen la respuesta ahí en sus casas. A ver, Ignacio, ¿será verdadero o falso? Para ayudarle a tomar una decisión con respecto a si es verdadero o falso, les cuento que hay aves que son nidícolas, que tienen sus polluelos durante mucho tiempo en el nido y necesitan sacar plumas, aprender con los padres a volar. Están en el nido durante mucho tiempo. Y hay otras que son nidifugos, fugos de fugarse, como podría ser, por ejemplo, un avestruz, que al solo nacer, salir del huevo, tiene necesariamente que correr detrás de sus padres. Este, siendo un animal nidífugo, ¿cuál será la verdad? ¿Necesitará comunicarse con sus padres? Efectivamente, es absolutamente verdadero. Es una forma muy importante de mantener la relación con sus padres, que dejan el nido para ir a buscar comida y ellos necesitan, de alguna manera, estar pidiendo como niños, en el fondo, para que los alimenten o si es una señal de emergencia, porque está viendo que hay algo que está poniendo en peligro la integridad del nido. Ellos se preocuparán rápidamente de comunicárselo a sus padres. La invitación es a jugar. Pero yo creo, Ignacio, que este capítulo ha sido tan entretenido que los vamos a dejar invitados para la próxima semana a jugar con esta increíble ave rapaz chilena, que no es el águila, sino que es el... Búho Otucú, que eres magallánico. Conocimos en el día de hoy un águila mora, que es un ave rapaz, capturadora de sus presas vivas, diurna. La próxima semana vamos a conocer un ave rapaz, pero nocturna, que es la más grande que tenemos en el país. El tucúquere. No se lo pierdan, hace un vuelo increíble. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video